...tiene la palabra el señor diputado Fernando Asencio. Gracias, presidente. Buenas tardes al jefe de gabinete. La verdad, jefe de gabinete, no comparto la introducción hecha por usted. Recorre bastante la provincia de Buenos Aires, el conurbano y principalmente la matanza. La verdad que la estamos pasando muy mal. Pero voy a la pregunta concreta. ¿No le parecería más justo, impositivo para la economía, frente a la gran devolución que hubo, haber aumentado, aunque sea parcialmente y transitoriamente, las retenciones a la minería en lugar de eliminar las asignaciones familiares o deducciones por hijo a trabajadores que están en las zonas más lejanas y con sueldo que apenas les permite sobrevivir? Jefe de gabinete, desde que iniciaron el gobierno, todos los pronósticos de sus economistas, ya sea en el presupuesto o en mensajes para la sociedad, han fracasado violentamente. Y no se ha tratado por un tema de desvío lógico a la hora de presupuestar, sino que fue un fracaso total a la hora de proyectar la economía. Si recuerda al Ministro Pragay cuando decía que la devolución no se iba a trasladar a precio, cuando pronosticaban cercano al 1%, perdón, a un dígito este año, cuando en cada semestre decían que el próximo iba a ser mejor, cuando el actual Ministro Dujovne se burlaba de la posibilidad de ir al Fondo Monetario con el carterito, le pregunto concretamente, ¿no cree que es hora de dudar del rumbo económico, de escuchar gente con otra visión y de entender que no es un problema de shock o gradualismo, sino del fracaso de estas políticas económicas? Señor Jefe de Ministro, los balances de las empresas energéticas muestran grandes ganancias. Las acciones subas extraordinarias. Las empresas mineras han tenido grandes beneficios impositivos. La reforma impositiva plantea reducir el impuesto a las ganancias de las empresas. Las LEVAC se sitúan sobre el 40% y han permitido a los bancos usar sus ancajes mínimos para comprar LEVAC. La contraparte, las paritarias en el sector público, que proyecta casi 15 puntos de pérdida del salario real, pero el Ministerio de Trabajo, que presiona para que se cierre por debajo de la inflación, eso sumado a la suba del precio al transporte, subas impresionantes de luz, de gas y de los impuestos inmobiliarios, y podría dar un montón de ejemplos más. Le pregunto concretamente, ¿no le parece que además de inconsistente, el plan es inequitativo? ¿Y no cree que parte de los problemas es que no hay mercado interno en producción? Porque las PYMES y los trabajadores les transfieren a los bancos y a las empresas de energía. ¿Y no será que el plan es inconsistente e inequitativo a la vez? ¿Y por eso fracasa? Y por último, señor Jefe de Ministro, quiero hablar de esta gran estafa que es el tema de los aportes trucho. Le hago una pregunta concreta. ¿Inició sumarios administrativos para revisar las contrataciones que el Estado Nacional y sus organismos descentralizados celebraron con la empresa de seguridad Murata Sociedad Anónima? Digo esto porque no es descabezada la hipótesis de que se usó esa empresa proveedora del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, durante su gestión, señor Jefe de Gabinete, como fuente de aportantes trucho para la campaña electoral de Cambiemos, que luego dio contratos a nivel nacional. ¿Basta con subirse a un tren de trenes argentinos para ver personal de Murata con las carperas que es en seguridad? Vaya concluyendo, señor diputado Asensio. Sí, ya termino. Unos párrafos. Los votos de la provincia de Buenos Aires también influyeron en el resultado de la elección presidencial. Esto no es solo un tema provincial, esto nos afecta a todos por igual. Además, les recuerdo, y ya termino, una denuncia penal que hizo otro diputado respecto a funcionarios de la AFIP que siguen en funciones hoy, que le brindan servicios contables a Murata Sociedad Anónima para justificar en los papeles movimientos de dinero y funcionarios que fueron defendidos por otra diputada nacional de la coalición gobernante. Muchas gracias. Gracias, señor diputado Asensio.